Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 1 Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron, otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad en tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a treinta, a sesenta, y a ciento por uno. Entonces les dijo, El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los doce, le preguntaron sobre la parábola, y los dijo, A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra, y la reciben, y dan fruto a treinta, a sesenta, y a ciento por uno. En verdad, clara palabra que tenemos ante nosotros. Dejamos que Jeff nos la exponga, y que Mateo ayude con la traducción. Bien, el pasaje que Luis acaba de leer, seguramente es uno de los más conocidos, los paráboles más conocidos que contó Jesús. Junto con la parábola del buen samaritano, junto con la parábola del buen samaritano. Tenemos una frase en inglés, que dice, la familiaridad produce, quiero decir el asco, pero quizás no es la palabra, pero es, la confianza del asco, bien, eso es más manchego, sí, muy bien. En otras palabras, podemos saber algo, de tal forma, estar tan familiarizado con algo, que perdemos su significado y su sentido. Entonces, para unos momentos en esta tarde, me gustaría que echáramos un vistazo a esta parábola, y ver qué lecciones podemos sacar de ella. El Señor Jesús, en el versículo 9, dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Esto sugiere que Él se daba cuenta de que era muy posible escuchar la parábola, pero olvidar por completo lo que significa. Jesús dice realmente que tenemos que pensar y meditar en lo que Él está diciendo. ¿De verdad es tan obvio lo que significa esta parábola? Aún los discípulos tenían que preguntar a Jesús, ¿qué significa? Entonces, si los propios discípulos no lo entendieron, nosotros tenemos que asegurarnos de tenerlo bien nosotros. Los versículos 11 y 12 realmente nos dan una respuesta tremenda de lo que Jesús dio a sus discípulos. Eso es lo que dice el versículo 11. A vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Entendemos lo que quiere decir Jesús aquí? Él dice que la meta de la parábola no es hacer obvia y clara la verdad, pero realmente esconder la verdad, para que sean aquellos que de verdad son espirituales, para que ellos puedan entender la parábola. Entonces, si tú quieres entender lo que significa esta parábola, tienes que hacerte la pregunta, ¿De verdad tengo yo interés en conocer a Dios? ¿Realmente me interesa el impacto que puede tener esta parábola en mi vida? Jesús dijo que los que no tienen ningún deseo espiritual nunca van a entender esta parábola y nunca encontrarán a Dios para recibir el perdón. Dios no va a perdonar los que realmente no se preocupan por su estado espiritual. Entonces, vamos a mirar entonces lo que significa, lo que Jesús quiere decir. Los cuatro tierras son una foto de cuatro tipos de escuchadores de la palabra de Dios. Tenemos cuatro tierras y cada uno representa un tipo de persona que escucha la palabra de Dios. Es posible que hay uno de cada tipo de tierra aquí en esta tarde. Vamos a mirar a cada uno. Quizás pensamos que el camino que está aquí significa o habla de aquellos que nunca vienen a la iglesia. Pero no puede ser la verdad. Porque si no entrasen en la iglesia, las semillas nunca caerían encima de ellos, ¿verdad? Las personas que son como el camino realmente simplemente no tienen ningún interés. Preferían que no hubiera ningún sermón. Simplemente no quieren escuchar y no quieren que la palabra impacte en sus vidas. Quizás vienen a la iglesia porque tienen miedo de no venir. Quizás vienen a la iglesia porque piensan que así pueden agradar a Dios. Quizás los jóvenes vienen porque tienen que venir. Y ahí están ya sentados entre la congregación esperando salir por la puerta y entrar en Facebook otra vez. O algo aún más interesante que Facebook. Hay otros que vienen a la iglesia y ellos piensan, bueno, yo estoy bien con Dios. Y este perdón es para otros. Pero sea como sea, el resultado final es lo mismo. La semilla no penetra en la tierra. La palabra no entra en su alma. Y salen igual como han entrado sin cambiarse. Y el diablo se ocupa de que ellos muy pronto se olviden de lo que han oído. Es muy posible que si hay alguien aquí que es una persona del camino que a lo mejor ya has dejado de escuchar. Entonces, personas del camino, tened mucho cuidado. cuando tú te permites el lujo de no escuchar estás quitando cualquier oportunidad que puedes tener para recibir el perdón. Esos son los del camino. ¿Y aquellos, por ejemplo, los siguientes en versículos 16, 17 en Pedregales? Hay una respuesta inmediata y muy positiva. Realmente, de verdad, nos sorprende. Es que, la verdad, la idea de ir al cielo, la idea de recibir el perdón de pecados, tener a Dios cuidándote, eso debe de producir una respuesta, ¿verdad? Y eso lo hemos visto sin fin de personas. Empiecen ya con mucho entusiasmo y enseguida no los vemos. Es que no han contado con el precio de servir a Cristo. Solo han recibido la mitad del mensaje. Quizá el mensaje no ha sido predicado de verdad. Quizá solo han escuchado las buenas cosas del Evangelio. Quizá no han oído del desafío que es, el reto que es de servir a Jesús. Sea como sea la razón. Están ahí y después no están. Como un cohete de los fuegos artificiales. y el día lo que tienen es un palo quemado. Tienen buen aspecto, pero no duró casi nada. Quizá alguien aquí esta tarde, hay alguien aquí esta tarde en esta situación. han escuchado el Evangelio y han confiado en Jesús y ahora todo va a ir mal. Pero ahora todo sale un poco mal. Ahora es un poco más difícil de lo que esperaban. el día después de mi conversión, yo fui al trabajo el día después y lo conté a todos. Yo me he convertido, ya soy cristiano. y yo pensé que estarían ahí dando saltos por lo que yo había encontrado. Intentaron simplemente a derivarme. Puede ser muy difícil ser un creyente y contarlo a todos tus amigos. A lo mejor tienes problemas en el colegio, en el instituto. En el instituto. O en el trabajo. O la familia. Y es muy difícil. Y Jesús dice que que cuando vienen las pruebas muchas personas tiran la toalla. Unas palabras de ánimo del Señor Jesucristo. Al final de Juan 16 versículo 33 Juan 16 33 16 33 que dice así estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo. si realmente estás luchando para seguir con Jesús recuerda Jesús ha estado ahí antes Él sabe cómo es y puedes confiar en Él. Entonces si ya estás con las ganas de dejarlo todo no lo hagas. acércate al Salvador que sabe lo que es tener problemas y dificultades y la presión. Bueno me he mirado a los del camino los de los pedregales y ahora las personas entre espinos versículo 19 18 y 19 Estas son las personas que tienen digamos el corazón dividido acerca del Señor Jesucristo. Un poco como aquellos en Pedregales el Evangelio suena de maravilla cuando lo oyen por primera vez pero no dura. Otras cosas van entrando y van ocupando el lugar del Evangelio y llegan a ser más importantes. Mi esposa tiene un jardín y pasa mucho tiempo en el jardín limpiando para que las plantas que deben de ser ahí puedan crecer. Porque si no nuestro jardín sería como una jungla. Muchísimas cosas pueden entrar sin deber en nuestras vidas. Cuidados y preocupaciones pueden entrar. A lo mejor tenemos ambiciones para nuestras vidas. Quizás estamos buscando la comodidad. Quizás estamos pensando más bien el dinero que podamos ganar y la vida cómoda que podamos vivir. Todas estas cosas pueden ahogar los deseos espirituales y ellos llegan a nada. Puede pasar en un sinfín de maneras. pero es obvio cuando está pasando en la vida de alguien. Ellos dicen hoy mismo no tengo tiempo como antes. Otras cosas ya son más importantes para mí. Te dieron una cosa. siempre tenemos tiempo para las cosas que queremos hacer. Otra vez es como antes es muy fácil escuchar solo una porción del Evangelio una parte la parte que ofrece vida eterna y luego no oímos la parte que habla del compromiso de la entrega sacrificio y poner a Jesús en primer lugar y poner las otras cosas muy en el fondo. Quizá hay alguien aquí en esta tarde que tiene algunas espinas que están entrando en su vida. Sí, has hecho una profesión de fe. y ya llevas tiempo viniendo a la iglesia pero realmente no lo haces de corazón ya. Bueno, tienes buen aspecto pero ya estás muy cerca bueno solo venir una vez el domingo y quizá culto de oración pues no tanto como antes y bueno la lectura de la Biblia pues eso tampoco lo haces con mucha frecuencia y las oraciones bueno eso ya casi es un desierto la vida espiritual el mundo ya es muy atractivo todo lo que es el relax es mucho más interesante que entregarlo todo a Cristo y sacrificar vivir una vida sacrificada nuestros amigos en el mundo pues lo pasan tan bien y todo es muy atractivo y puede esto crecer y puede ahogar amigos os os insto las cosas de este mundo no las puedes llevar contigo la tecnología moderna que es tan grande pensamos no ha solucionado este problema Jesús habla con mucha claridad seguirle a él es una entrega un compromiso para toda la vida nadie que ha puesto su mano en el arado si mira hacia atrás es digno del reino de Dios bueno ya llegamos a la buena tierra la primera cosa que tenemos que tomar en cuenta es esto la buena tierra no se convirtió a sí mismo en tierra buena para que un terreno produzca fruto el granjero tiene que salir y preparar la tierra si no lo hiciera sería como las demás tierras entonces si tú eres un creyente de verdad en esta tarde y estás ya sirviendo siguiendo con el Señor no pienses no pienses para ningún momento que tú eres más digno que tu vecino no lo eres la salvación la salvación es del Señor en primer y último lugar si Dios no hubiera preparado tu corazón para que tú pudieras recibir y aceptar la palabra serías como todos los demás es Dios quien ha hecho la diferencia el granjero hace que la tierra sea buena porque lo hara si la tierra pudiera sentir el dolor ¿pasaría bien con el paso del arado? no lo creo muy doloroso y cuando Dios empieza a pasar el arado por nuestras vidas puede ser muy doloroso convirtiendo esta tierra dura tienes que romper tienes que partirlo darle la vuelta y solo en aquel entonces está preparado para recibir la semilla la tierra con piedras tiene que la tierra se tiene que quitar las piedras la tierra con espinas con espinas se le tiene que quitar todas las espinas y al prepararse la tierra trabajando el granjero lo mismo el corazón preparado es obra de Dios el granjero hace todo esto a la tierra porque él quería que la tierra produjera fruto Dios quiere que nosotros produzcamos fruto y a veces tiene que hacer cosas muy dolorosas en nuestras vidas esas cosas dolorosas que son necesarias para que produzcamos este fruto a lo mejor tenemos actitudes ideas equivocadas erróneas pecaminosas que Dios tiene que tratar con ellos quizá lo más doloroso para nosotros es darnos cuenta de que nunca podamos ser suficientemente buenos para Dios que realmente de verdad somos pecadores que merecen solo la ira de Dios somos personas muy orgullosas y el arrepentimiento humilla mucho a nadie le gusta que se haya equivocado siempre iremos buscando una excusa o otra y Dios tiene que quitar todo eso de medio para que podamos humillarnos y poner nuestra confianza en Él vivimos en una cultura que dice que tenemos que cuidar del número uno y ser autosuficientes pero la Biblia dice que no tenemos que entregar nuestra vida entera al Señor Jesucristo si Él no hubiera muerto en nuestro lugar en la cruz no tendríamos esperanza eso es una cosa muy difícil para el ser humano aceptar pero eso es tierra dura que tiene que ser quebrantada quizá hay algo grande en nuestras vidas que Dios tiene que quitar de en medio quizá no queremos soltar esta cosa a lo mejor vemos la entrega necesaria pero es realmente es demasiado para nosotros a lo mejor estamos en una relación con alguien y sabemos que si nosotros nos convertimos al Señor esta relación se tendría que cortar a lo mejor tenemos un trabajo que nos gusta pero no es el trabajo muy correcto para un cristiano quizá Dios tiene que quitar esto también a lo mejor tenemos un hobby que ocupa mucho tiempo y nos damos cuenta de que si nos convertimos al Señor este hobby tiene que irse fuera eso es el arraudo que hace Dios en nuestras vidas quizá nos gusta ser muy populares en el colegio o en el trabajo y la idea de que nos burlen nuestros amigos es demasiado son cosas para pensar son cosas reales verdaderas y son problemas verdaderos para personas reales quizá alguien aquí en esta tarde está pensando en estas cosas y lo está sopesando por eso dice Jesús decía Jesús el que tiene oídos para oír oiga que vas a hacer si tú te encuentras en esta situación te das cuenta donde tienes que estar te sientes ya impotente para cambiar tu propia vida pero Dios está indicando tu vida tiene que ser cambiada pero solo hay una cosa que puedes hacer verdad es venir a Cristo él dijo venid a mí todos los que estáis cargados y os haré descansar si tú ves si tú ves a Jesús como aquel que realmente deseas si tú ves la salvación que Él ofrece como algo que realmente deseas pero ves a la vez cosas en tu vida que te hacen frenar recuerda Jesús lo sabe lo entiende él decía a los que a mí vienen no los echaré fuera tienes que venir a Jesús tal como eres y pídele que te dé la fe que necesitas pídele el poder para dejar tu pecado pídele el poder para echar fuera de tu vida las cosas que no deben de estar ahí y si tú vienes así de verdad y con sinceridad no hay ninguna duda que Él lo hará ese es el mensaje del Evangelio que tenemos que proclamar tenemos un Salvador que ha estado ahí lo ha hecho todo y Él está ahí deseando salvar a los que vienen a Él ese es el mensaje que proclamamos en las calles es el mismo mensaje que proclamamos aquí en esta tarde Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores si tú no tienes esta salvación en esta tarde te insto no lo dejes acércate al maravilloso amante Salvador que te aceptará y nunca te echará fuera Amén